¿Qué mi puerta será? A amor y a la esperanza Sin saber que tu mirada Eran más que unas palabras Por mucho tiempo dibujaba Tu rostro en mi ventana Te buscaba Pero nunca te contaba Deje mi puerta cerrar A la amistad y a la esperanza Deje que el tiempo te buscara Mientras yo te imaginaba Muchos años dibujaba Tu rostro en mi ventana Mientras la lluvia la borrara Me queda tu mirada De soñar Te buscaba Déjame saber si es cierto Que el amor no estaba lejos Déjame saber si puedo verte una vez más Tengo que no haber un sueño Siento que me estoy muriendo Déjame saber que tu mirada Te abre otro amor Año 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 Porque 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 sé que tu mirada A mí mi puerta la encontraba Pero tú no me amabas Amaba